...identificarse con su nombre y el medio de donde provienen. Buenos días, disculpe, estamos en vivo para Canal N, soy Lourdes Paukar. ¿Cómo así se llega a, cómo así se produce en todo caso la muerte de Rolando Cabezas? Quería saber cómo se desarrolló el operativo, si fue por una acción de inteligencia, ¿cuántos participaron? Algunos detalles sobre ese tema, por favor. Sobre los detalles y la estrategia que están realizando de manera combinada las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, por obvias razones, no los vamos a dar a conocer. Porque en este momento se viene ejecutando un programa de inteligencia, de acción combinada y ese aspecto todavía no estoy en condiciones de revelarlo por razones de seguridad. Quería también saber a qué hora en todo caso se produjo el ataque, la muerte... Y también, ¿se tiene conocimiento de si hay algunos terroristas que quedaron heridos en este operativo? Siete y media de la mañana es aproximadamente la hora en que se produjo el fallecimiento del delincuente terrorista. Unas horas antes se inició el operativo combinado. Lo que podemos señalar es que hay en este momento un proceso de recopilación de información y por el momento, de manera preliminar, esto es lo que estamos en condiciones de informar. Disculpe, horas... Buen día, Marito Samanés de la Primera. Si dice el fallecimiento fue a las siete y media y horas antes, ¿dónde se produjo la captura y qué zonas rastrearon para el operativo? El lugar es en Mochegua, Nuevo Horizonte, en la zona de Ayacucho, y ese es el lugar donde se produjo la muerte del delincuente terrorista. Quizás es importante precisar que la muerte se produjo en el marco del operativo. No hay una detención, hay una muerte en el contexto del operativo en el que resultó herido también un efectivo de la Policía Nacional. Ministro, para ATV Más. ¿Cómo se recompone a partir de esta muerte los cuadros en sendero luminoso en esa zona y si producto de este operativo también se han hecho algunas capturas o se ha recuperado material de inteligencia o armamento? Esa también es una información que por el momento preferimos no dar a conocerla. Ustedes comprenderán que en este contexto resultaría darle a los terroristas una ventaja que no queremos nosotros concederla. Lo que sí refleja esta acción realizada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es la firme decisión del gobierno del presidente Ollanta Humala de enfrentar dentro de la legalidad la acción criminal que Sendero Luminoso viene desarrollando en la zona del Braem. Confiamos, como lo hemos repetido desde el momento en que el nuevo gabinete realizó su presentación con motivo del voto de investidura ante el Parlamento que las nuevas acciones de inteligencia tomadas tengan sus resultados. Repito, no queremos caer en triunfalismos. Esta es una tarea sumamente complicada y compleja. Por esa razón, el gobierno presidido por el presidente Ollanta Humala ha convocado a la Unidad Nacional para enfrentar al terror. Creemos que este caso eleva, sin duda, la moral de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Es un éxito innegable, pero queremos ser prudentes porque todavía queda mucho por desarrollar. El gobierno ha acogido las críticas constructivas y estamos en pleno proceso para repotenciar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que cuenten con bases debidamente habitables, con material bélico que permita enfrentar a los delincuentes terroristas y con un liderazgo que, de manera directa, lo lleva adelante el presidente Ollanta Humala. Ministro, muy buenas tardes. Permíteme una precisión, un complemento a lo que el ministro de Defensa señala. Si observamos la pantalla, ese es el cuadro de Sendero Luminoso en la zona del Brahen. Víctor Quispe Palomino, el líder de la zona, y en el marco de esa jerarquía, Alipio, Raúl y el terrorista abatido el día de hoy, William. Si bien él tiene, aparentemente, en la escala el cuarto lugar, es uno de los dos brazos armados de José. Pero además, y aquí está la importancia, es el primer suplente en la hipótesis de no existir José. Por tanto, no importa su ubicación, es técnicamente el segundo en mando. Sí, buenas tardes. Iván Lullo, de Panamericana Televisión. Una pregunta para el ministro del Interior. Si estamos en capacidad de poder dar el nombre, la identificación del policía herido. ¿Es un suboficial? ¿Es un capitán? Para que nos informen de ello, por favor. Es un suboficial de primera. En este momento estamos poniéndonos contacto, bueno, hace un momento ya, con la familia. Y quisiéramos primero contactar con ellos para luego hacer de conocimiento público el nombre de este valeroso policía. ¿Va a ser trasladado a la capital? Ya está en proceso de activación del sistema de emergencia para el traslado correspondiente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ministro, buenos días. Buenos días, por favor, si pueden atender esta pregunta. Entendemos, ministro Cateriano, la prudencia que usted solicita, en verdad. Sin embargo, a partir del comentario que ustedes han hecho de que este logro ha sido obtenido por fuerzas combinadas, entendemos, de la policía, del ejército, etcétera. Sí, hasta donde es posible tener mayor información, porque este punto es importante. Porque entendemos que fuerzas combinadas son un cuerpo especializado de combatientes veteranos de las Fuerzas Armadas. Y entonces esto evidenciaría un cambio interesante en la estrategia, porque ya no son estos jóvenes inexpertos los que han ido a combatir a esta fuerza de sendero, sino es una fuerza de especialistas de combatientes experimentados. Esto evidenciaría, repito, una otra orientación interesante en el combate contra el terrorismo. En ese sentido, le agradeceríamos si pudieran ofrecernos mayor información sobre el tema. Yo quiero repetirles y les pido comprensión que por el contexto actual, por el momento, no resulta conveniente para la estrategia del gobierno y por razones de seguridad revelar la estrategia que se viene ejecutando. Sin embargo, pido que confíen en las acciones que ha tomado el gobierno para enfrentar al terrorismo. Por esa razón, repito una vez más, el gobierno ha convocado a la Unidad Nacional para enfrentar al terrorismo. Vamos a enfrentar al terrorismo con firmeza, pero dentro de la legalidad. Y quiero hacer propicia esta oportunidad para agradecer el trabajo heroico que cumplen los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en la zona del BRAN. Eso sería todo. Muy buenas tardes. Señores periodistas, la conferencia de prensa ha terminado. Muchas gracias. 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 Gracias.